El lujo y la excentricidad fue lo que llevó a este hombre a volverse famoso en el bajo mundo, pero también a ser detenido. Zakari Kalashop es un ciudadano ruso acusado por el gobierno de ser el líder de una banda de mafiosos. Y aunque su nombre es abiertamente conocido entre sus cómplices, enemigos y la sociedad, es hasta ahora que sorprendió a todos por la forma en la que vivía. La fachada de su lujosa mansión no era siquiera una muestra de los lujos que resguardaba dentro. Piscinas dentro de la vivienda, relojes de pared cubiertos de oro, lujosos pianos, extensas barras con todo tipo de vinos y licores, arte sacro, muebles antiguos y un gimnasio perfectamente equipado. Es solo parte de lo que se observa en el video captado por el Servicio Federal de Seguridad de ese país. En la imagen se aprecia incluso a Zakari de 66 años sentado en la cocina de su mansión, acusando al FBI ruso de montar un espectáculo. Sin embargo, está acusado de ordenar un tiroteo en una cafetería del centro de Moscú. Este hombre tiene más de 23 alias y pasó ocho años detenido en España por pertenecer a organizaciones criminales. Durante la incursión policíaca, su docena de guardaespaldas fueron sometidos y tirados al suelo, remarcando aún más su poderío venido a menos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.